Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montonazo chicos y chicas de que estoy bien Yo estoy de verdad un poco mejor Porque voy manejando un coche Super especial Que ni siquiera sabía que era especial Lo pillé simplemente porque fue el primer coche Del Carpass que sacaron Y no lo probé, no lo tuné No le hice nada y me acordé El otro día y dije, oye, tengo que probar Este coche porque no sé nada de él Y a lo mejor hasta me sorprende, total Que viendo el coche y demás descubrimos ciertas cosas Y tuve, o sea, me dio tanta curiosidad Que lo consulté en el mismo vídeo En internet, cosas sobre el coche Y me quedé loco, así que si quieres saberlo todo Ves el vídeo anterior, ahora vamos a tunear El vídeo anterior, del anterior del Subaru, eh No vayas al anterior, que a lo mejor no tiene que ver con el Subaru Tú me entiendes Total, que así me ahogo Vamos a tunear ahora el Subaru STS 209 Coche que cuenta con una potencia Creo que de 346 caballos Más o menos, no estoy seguro Lo vamos a ver ahora Así que vamos a ver si realmente tiene este potencial Eh, antes de... para poder comprobarlo ¿Cuántos caballos tiene? Voy a mirarlo desde aquí, que me hace ilusión 341, vale Eso es lo que marca aquí Ok, vale Lo primero que voy a hacer son enseñaros las conversiones Tenemos el cambio de motor A un V8 de 6,2 litros Que nos entrega 74 caballos por encima También tenemos un 2 litros F4 Turbo Rally Que nos resta 11 caballos Y luego tenemos el 4 litros F6 Que nos añade 152 caballos Voy a dejar el de serie porque ahí está la gracia Luego tenemos también el poder cambiar Donde va la potencia Si a las 4 ruedas O solo la trasera La voy a dejar a las 4 porque quiero hacer un coche de rally Y luego tenemos un kit de carrocería De la marca Varys Que tengo muchas ganas de ver ¿Estáis preparados, chicos y chicas? ¿Estáis preparados en serio? ¡Oh, qué! Justo en el otro vídeo dije que la parrilla no me terminaba de gustar ¡Mirad eso! ¿Qué me estás contando? Es brutal Buah, mira, mira esa mirada ¡Uf! Y mira, los canars Cómo evolucionan, ¿eh? El paso de rueda La musculatura Guau, guau, guau Mirad el lift frontal ¿Cómo no me enteré yo de esto antes, tío? ¡Dios! ¿Cómo no me he enterado yo de esto antes? Mira, mira, mira la parte de arriba Donde van las branquias ¡Qué locos! Encima aguantamos lo de STI Dios, mirad la parte trasera, tío Las tres cuartas para atrás ¡Bueno, los escapes! ¡Escapes! De cuatro escapes a dos escapes más grandes que mis ganas de existir ¡Qué barbaridad! El alerón no se toca De momento Dios, qué lo... Mirad esa parte, tío ¡Qué barbaridad, ¿no? Estéticamente es brutal Lo pongo Obviamente, aunque haga el coche más lento Pero es que mirad qué bonito Y también voy a cambiar El alerón Que no sé cuál le voy a poner Ajustable Ah, el de serie no es ajustable Yo pensaba que sí Luego tenemos este Que es el del kit Que sí que es ajustable Y el de Subaru Que es sin kit Oye, si puede quedar muy clean, ¿eh? No, pero le voy a meter este Que al final es el del kit Y le voy a meter también, pues, luego el ajuste Dios, qué auténtica locura de coche Vale, vamos a meterle Un neumático Que sea para rally Que es este, creo Este es el de rally La llanta me gusta tal cual Así que voy a dejar la llanta Que llevamos de serie Es que me gusta mucho También voy a poner anchas las ruedas Eso como siempre No voy a tocar tampoco la... El tamaño El embrague Y todas estas cositas Sí que lo voy a mejorar Embrague de carreras Transmisión De carreras también Vamos con la línea De transmisión de carreras Y el diferencial Lo quiero de rally Aquí está, perfecto De rally Aunque a lo mejor este tuneo No está hecho para rally Pero bueno Lo quiero hacer de rally Es lo que hay Porque se ven los carbocerámicos Como los... Se buguen últimamente ¿Verdad? Lo de los frenos Vale, voy a meter La suspensión de rally Que es esta La de más 2,0 centímetros Voy a meter Estabilizadoras Y tal Jaula No sé si debería de ponerle No sé si debería de ponerle jaula Se lo voy a poner Porque se lo voy a poner Pero no sé En realidad si debería de Y la lipo es importante Le quito casi 300 kilacos Al coche Vale, motor Vamos a mejorar La admisión de carreras Vamos a mejorar La inyección Mejoramos también El encendido A ver hasta donde Es capaz de llegar El motor de serie Tuneado Escape Vamos a escucharlos Hay cambio del normal A este De este a este No hay cambio Y luego el último Suena de locos Vale, el árbol de elevas También hay que cambiarlo No sé exactamente Hasta donde nos va a dejar O sea, hasta donde Vamos a llegar con la media La verdad Válvulas de carreras Cilindrada De carreras Pistones y compres Rao De competición El turbo único Que nos va a dar 151 caballos Por encima Intercooler de carreras Aceite de refrigeración De competición Y el volante de inercia Obviamente De carreras Perfecto Pues ahí está Dios, es que se ve de locos 731 caballos Y 1346 kilos Que se aguanten en el suelo Con un máximo de gelaterales De 1.9 Clase S1 8, 6, 4 Y 93.000 créditos Para pagar toda la cuenta También es verdad Que ahora buscaremos Algún diseño O algo que quede un poquito Más, sabes Más cool Más fino Más elegante Pero vamos Igualmente es una locura Maestrías tiene alguna Ninguna que nos interese Y ajustes personalizados Ya sabéis que no me gusta Tocar nada Cuando el tuneo es rally Y no me gusta tocarlo Porque al final Acabo cagando siempre Esto si lo voy a tocar La aerodinámica Creo que voy a meterle Un poquito de carga Delante 130 kilos Y aquí me voy a ir Pues no lo sé La verdad Voy a ajustar más o menos 180 amortiguación No toco nada Muelles tampoco No quiero problemas Alineamiento Relación de marchas Vamos a ver hasta donde Somos capaces de llegar Pero con 300 por hora Yo voy súper cómodo Es decir No me hace falta pasar De 300 por hora Pero en absoluto 298 vale Y en teoría acelera más o menos Así que Debería de ir bien Aplicamos configuración Perfecto Vamos a buscar Un diseñito Que esté bonito A ver Buscar nuevos diseños Y que Que diseños le meto yo a esto Como lo puedo pintar Para que quede Nice clean bro No lo sé Vamos a buscar Modelo Vamos a buscar En auto actual Buscamos A ver que nos podemos encontrar A ver que nos podemos encontrar El de Varys Que vemos un kit Varys Debería de ser Lícito Aquí uno de Pikachu Que está guapo Porque no lleva lerón Y está bastante clean Uno de Falcon Con Ken Con Ken K-N-N Joder el nombre Este no me termina De disgustar Me gusta bastante El Cusco Varyskid Este de aquí abajo Me mola bastante Me mola mucho De momento creo que Es que me gusta El Cusco Varyskid Este Subaru También está súper guapo Aquí en rojo Este no me gusta No es que es el diseño De no sé No me gusta Me da igual De quien huevo Sea ese diseño Me importa un culo No me gusta Sí yo creo que Ya tengo claro cuál Visto lo que hay por aquí Creo que lo tengo Bastante claro Qué guapo tío Pastrana Esto yo creo que es de Colin Pero bueno Es de Mr. McRae A lo mejor de Pastrana también Yo creo que no Pero vamos No lo sé A ver Era el de Cusco El que me había gustado Era el de Cusco Este es que está muy guapo En verdad Se lo vamos a poner Lo vamos a pintar Lo vamos a aplicar Lo vamos a descargar Y lo vamos a visualizar Antes de conducir Y antes de llevarlo a la carrera Me voy a jugar hoy Últimamente en este vídeo Qué carrera vamos a correr No lo sé Una gauntlet Creo que podría ser Demasiado exagerado Es muy largo Aunque si queréis ver Una gauntlet con el coche Dejádmelo por ahí En forma de like Y si veo que queréis verlo Pues voy Pero vamos Que creo que Ahora mismo Se nos va a ir el tiempo Y es que son 20 minutos de carrera Se me voy a ir el vídeo fácilmente A media hora Y no quiero Colección de autos Qué cojones es esto Ah mira Tengo recompensa En Dunkerboard Coche que no he probado Siguiente recompensa En Force Bear Racing Perfecto Siguiente recompensa Tengo más Ah sí mira En Mercury Vale Tengo otra recompensa En Gulling Bueno No está más Ah ya está Ya no tengo más recompensas Vale Pues ya estaría chicos y chicas Vamos a probar el coche Voy a echar pequeño Es que mira Qué bonito se ve Llantas blancas Generales en azul Líneas en blanco y en rojo Que me parece espectacular Ok ok Pues vámonos 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 Desactivamos el mando Y nos vamos a conducir Esto A toda velocidad Vale Dios Qué bonito se ve Mucha transferencia de peso Estoy viendo Pero se ve bastante bonito A ver qué tal La salida Y cómo suena Tío Oye me mola mucho Cómo se ve así Tuneado Y mira cómo suena la velocidad 220 230 240 Empieza a temblar 260 Recordemos que esto de serie Había pillado 262 Creo de máxima Algo así 285 290 En breve No me quedan más velocidades Venga va Acercate a los 300 299 Me encanta que se queden 299 Porque en realidad son casi 300 Pero no llega Vale 299 es lo máximo Vale Voy a buscar Mixtas Vale Voy a buscar mixtas Cross country The racing Exactamente No sé cuáles son las de mixtas Siempre me confundo Cross country Esto es mixto Cross country Vale no Esto es mixto No tío Quiero algo mixto Esto es mixto Sendero Oye Las mixtas cuáles son Circuito cross country Mixta en horizon baja Vale Esto es mixta Y encima es nueva Vamos a hacerla Why not Let's go Babies Oh yeah Vale Vamos al mixto Voy a poner esto En modo off Perfecto Mixta en horizon baja La verdad no sé si la he corrido O si no la he corrido Individual Horizon wilds En la temporada de calor Que es la que nos toca Y voy a seleccionar mi Subaru STI S209 Con 700 y pico caballos Y un look super agresivo Yo creo que el morro este Es el morro que tendría que haberle puesto de origen Es que lo que le falta al normal Es que la parrilla del normal A mi no me gusta Eso ya como ya digo depende a gusto Pero Bueno no sé Ya a mi no me apaña Vale vámonos Mixta en horizon baja ¿Estáis preparados? Iniciamos evento de carrera Let's go chicos Tres Dos Uno Al lío Ahora salía nada mal Ahí estamos Vamos a ver si el Subaru Puede ganar al resto De coches Busco trazar distintas Para intentar salir disparado Aunque luego me bloqueé Vale Esto Esto bueno Es ese Más que mixto Es camino ¿Sabes? Es camino de tierra No es que sea Off road No es mixto tampoco No sé por qué ponía mixto Porque no es ni una cosa Ni la otra Ni la otra Pero bueno Oye Muchos cambios de dirección Con cambios de peso incluidos Penaltes y demás Y el coche de momento Está dando la talla Así que ni tan mal Un poquito de agua también por aquí Para que haya de todo en el circuito Vamos a tercera Cuarta Cuidado Ahí estamos Dunas blancas Me está costando hacerme con el manejo del coche No es que vaya mal Es que yo voy Un poquito Frío todavía Vale No consigo pillar Creo que son Creo que ahí delante de los cuatro que hay Al menos dos son subarus también Al menos Vamos a entrar ahora en la vuelta número due Dos ¡Aaah! Tú tío En serio me ha pegado ese hachazo Número due Como yo digo En vuelta número dos Para los que no sepáis Está bien No lo sé Aquí hay un Evo también Venamos duro Bueno, bueno, bueno Todos son subarus Menos el Evo que acaba de estamparse Voy a por The General At Night Adelanto aquí Me da un toquecillo Pero me da igual Me puedo Colocar donde quiero en el aire Vamos aquí un poquito de freno ¡Hostias! Como he clavado demasiado ahí, eh Me he venido un poquito arriba Pesando el pedal del medio Vale, vamos Tercera Cuidado Se me están escapando los dos primeros Y eso no me gusta nada Oscar, Simba y el otro Se me están escabullando Tengo que buscar la manera de pillarlos, eh ¿Te imaginas que los adelanto épicamente En la última curva de la última vuelta? Pero para eso tengo que tenerlos todo el rato a tiro, eh Si no O sea A ver No digo que no sea Capaz de hacerlo Digo que los tengo que tener cerca Para poder hacer ese ataque Épico Maravilloso Magistral Maravilloso Y noto que Tengo mucha esta Que el coche se me vaya Todo el rato para afuera Falta quizás algo de punch En cuarta Veo la marcha muy larga A lo mejor Vale Voy a atacar al segundo El problema de nada más Pasar por meta La primera curva Es que estás un poquito en el aire Y... ¿Sabes? Parar el coche en el aire Es difícil Es difícil ¿Sabes? No tienes flaps Vale Apunto ahí Ahí Aquí en esta curva me he ido De las tres veces que he pasado me he ido dos, eh A ver, creo que puedo ganarla, eh Para ello me hace falta No cagarla más veces Y mente fría Para la última Para las últimas curvas O sea que Sé que puedo Confío en mis habilidades Pero a la vez no digo que vaya a ser nada fácil, cracks Aguantamos Eso es Vamos, vamos, vamos Vale Le quiero tirar el coche a este güey Vamos Tengo que tirarte el coche, eh Estás Es la última Es la última curva de la última vuelta ¿En serio? ¿En serio? Vale Le puedo ganar Si no hago el gilipollas Y me salto el punto Pero sí Le puedo adelantar épicamente La última curva De la última vuelta De la carrera Sí Ha tenido miedo Y ha soltado Sí Victoria con el Subaru Que hace caballitos Bien A ver, ha sido un poco F, ¿no? Porque entre que removí Y luego me lo llevo puesto Pero bueno Estaba en medio de mi camino Y yo tenía que pasar No voy tan lento como él Tiene que Espabilar Pues bueno, chicos y chicas Este es el Subaru STI-S209 Tiene un kit estético Bastante chulo Es un coche Rápido Que es bastante personalizable Como podéis ver Que es cómodo Que para hacer un coche de rally Yo creo que va Nickel va al pelo Acabaste con Horizon Reino Unido Y con cada carrera En Horizon México Nos estamos quedando Sin tierra, amigo Buen trabajo ¿He acabado todas las carreras? ¿He dicho que he acabado Todas las carreras? Gana todas las carreras De Dirt Me acaban de dar un premio De gana todas las carreras De Dirt LOL Bueno, pues Ese, chicos y chicas Como ya digo es el Subaru Nos vemos pronto Con más vídeos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos como ya Con el siguiente streaming O en el siguiente vídeo Hasta ahora Chao, chao Chao, chao Chao, chao